Asiste Arturo Núñez a toma de protesta de Peña Nieto, Ciudad de México, 1º de Diciembre. El gobernador electo de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, asistió a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México. La primera gráfica corresponde al acto realizado en Palacio Nacional. El mandatario electo aparece flanqueado por Manuel Mondragón y Calv, subsecretario de Planeación y Protección Institucional, y por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador electo de Jalisco. Además del jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa. La segunda imagen es a su llegada a la Cámara de Diputados, acompañado por los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Chiapas, Juan Sabines, así como por el gobernador electo de esta última entidad, Manuel Velasco Coello.